Ahí viene el microfonista. Hola, hola, viene. No, no se puede. A distancia social, eh. Te traigo porque son más petisos, a ver si la gente se cree que es muy bueno. A propósito. ¿Cómo le va? Empezó el lunes. ¿Todo bien? Ay, ay, mi mozo, te gusta la chota. Te sacaste el micrófono para que venga el filme. Ay, parecen esos programas de viejo bufa, viste, que empiezan a ver y se me enmarca mucho. Bueno, este, quiero decir una cosa. Hoy me preguntó la gente, ¿cómo estoy? Me vestí así nomás, salí como estaba. Me preguntó la gente qué está pasando con Macri y Alberto. Entonces, yo creo que, ponen el pie de la puerta chica, ¿no? Creo que hay que decir las cosas de calzón quitado. Por eso la gente ve tanto este programa, porque se dicen cosas que en otro dan la vuelta por todos lados. Creo que el gobierno está haciendo un desastre. Pero no un desastre de eso, tipo Canal K, para voltearlo, para ayudarlo. Creo que no dan pie con bola. Hoy lo vi en una estación, la imagen, ¿no? La imagen. Daba pena Alberto en una estación de trenes, hablando solo, con distancia social a Vía 22, tirándole mierda a Macri, Macri contestándole desde Suiza con los esquíes, este diciéndole que es peor que el coronavirus. Ahora Alberto, escuche una cosa. Usted tiene un quilombo por el mal desempeño de Ginés y toda la gente que tiene amigas, que está cayendo la gente como mosca. Tengo amigos que están internados en este momento, mi abogado, está en este momento internado, porque lo tuvo y le tuvo una reacción ahora, que espero que se ponga bien pronto. Estamos todos con el culo a las dos manos, nos sacamos el barbijo para entrar acá a laburar. Estamos todos asesinados, la gente está violenta, la gente está desesperada. El problema de su país económico es un desastre. El país está quebrado. La realidad es esa. Y ustedes como chicos, y no digo ustedes, le digo a usted, porque ahora no es Macri, el presidente es usted. Es como que yo me ponga a pelear contra, no sé, contra Firulete. Y Firulete todavía tiene más trayectoria que yo. Pero entonces me puse a pensar por qué trajeron a Macri a la palestra. Y tengo dos posibilidades. Haga silencio. Una es el tema de... Que como medía bien la reta, hubo que sacar bien para poner en lugar de la reta, y lo trajeron a Macri. Con todo respeto, digo, está fuera, está muerto, está fuera de juego. Y otro, otro tema que tiene, es que como no sabe qué decir, porque no tiene nada qué decir, empezó a hablar de Macri a pegar la Macri, como si esto fuera una campaña... Vení, claro, buenas noches. Venta. Como si fuera una campaña política de elecciones. Con el quilombo que tiene en el país, que hierve, se pone a hacer campaña política a hablar del que pasó. Pero Macri ya se fue. Macri ya se fue. No es más presidente. El que es presidente es usted, todavía usted no se enteró. Y como si esto fuera poco, para terminar de tocarnos bien el traste a los argentinos, se saca una foto con el impresentable de Moyano, usted con un pullover lavado de lavarropa que le quedaba todo deformado de acá abajo. Una imagen al mundo que parecía parrilla el vizcachazo en la Ruta 27, dando la curva. Moyano así, el hijo de la pata así. Impresentables. Con un tipo que mucha gente, no toda la otra, que sabemos que puede ser el tipo más soldado del mundo, pero sinónimo de mafioso. Un domingo, le faltaba salir a usted a Alberto con un choclo y una botella de vino. Yo había patria, carajo, había perón. Realmente, con todo respeto, le digo, ¿no? Fíjese que tras que estamos quedando como garcas ante el mundo, como que no vamos a pagar, o si pagamos, pagamos mal. Como que somos los reyes hoy del coronavirus, porque se nos muere la gente como moscas. O sea, hace un asado y sale sin barbijo. Usted, Moyano sin barbijo, la mujer sin barbijo, a los besos, abrazado. Pero pregunto, ¿qué tiene en la cabeza, señor? Con todo respeto. Hoy me llamaron de la revista Paparazzi y me dijeron la verdad que vos lo bloqueaste a Alberto y le mandé con todo respeto. Las últimas dos frases suyas y mías cuando lo bloqueé. Digo, acá tenés la prueba, que no miento. Es impresentable, señor. Lo que usted hizo ayer es impresentable. Y le digo más. Yo creo que hoy Macri muerto pesa más que usted en la presidencia, con todo respeto. Porque usted se está peleando con Macri para levantar un poco. Mire, tiene de vicepresidenta una mujer muy sospechada. Alrededor suyo tiene gente buena y gente terrible. Está parrílico, usted. O usted se cree que está con Cristina. Parrílico de lo suyo. Usted se saca la foto con Moyano y la familia pidiendo un aplauso embarazador. Sin barbijo. Cuando no dejaron a un papá ir a ver a la hija que se estaba muriendo porque era sospechoso del coronavirus y la hija ya estaba media muerta, por decirlo. Realmente, el presidente, el rey Adualde se lo dijo en el programa de Johnny Viale. Tomate tres horas para vos para descansar la cabeza. Creo que está batido, está agobiado, está golpeado. Y recién lleva nueve meses de gobierno. Y otra cosa que siento es que si hoy Macri vuelve le hace sombra. Entonces plantéese que tampoco juegue mucho con el fantasma porque por ahí el fantasma le tira un florero y se pega en un cagazo. Porque fíjese que puso de nuevo a Macri en el juego. Y a lo mejor alguien le aconsejó que si ponía a Macri, Macri competía con la Reta porque la Reta con el 49% de imagen positiva cree que los puede transformar en votos. No, no. Vos podés tener una imagen positiva bárbara. Yo tengo una imagen bárbara. Una vez cuando me pegaron los tiros me dijeron tenés 95% de imagen positiva con los argentinos. Pero no te lo creas. Tal cual. Vos podés tener mucha imagen positiva pero después cuando llega el momento de votar dicen no, a presidente no. Me gusta como putea. Y hoy me atrevo a decir si no me censuran ni me hacen una causa ni me llevan a tribunales como siempre. Ahora el miércoles tengo que ir a a una... ¿Medeción? No, no, no. A un... Le hay que ir a declarar por una causa y lo voy a nombrar mirá galante el fiscal me hace una... una causa caída en dos fiscalías lo cuento para... como se manejan ustedes con nosotros. ¿Te siente? Las causas caídas porque yo le... penal a Donda un juicio penal a Donda que el fiscal delgado vio y no sobre la ley sino sobre lo que suponía no era delito es decir que había que desaparecerme a mí y hoy lo tiene Rafecas. Entonces Donda sale desesperada a levantar dos causas caídas que son las de Aerolíneas porque Aerolíneas se olvida que en ese momento estuvo a toda la gente tirada discapacitados viejos chicos tirados horas horas porque a Viró se le ocurría con cuatro más vestidos de piloto y azafata andan con un cartel por dentro de seis aeroparques que después no pasó nada y hoy me solidarizo con la gente de verdad de Aerolíneas que los están echando como perros Viró se abrió de gamba y ya los usé para la campaña me solidarizo porque yo viajo en avión y los quiero. Entonces me inician una causa estúpida sin fundamento y ya que tal les pegamos la otra de Moyano que cuando me puteaban en las autopistas que les dejé al aire se sintieron ofendidas las chicas en las autopistas no el usuario del boludo que paga 65 mangos y se recibe una puteada de una mocosa con el coso de la cámpora en el brazo. Pero más allá de eso sigo con lo suyo. Entonces realmente no trate de hacerme una causa porque trato yo siempre cuando hago esto de no hablar de ninguna mujer en el camino porque entonces es misógino y hay que hacer una causa. Hablo de ustedes presidente. Entonces reflotó la imagen de Macri y la gente se acordó que Macri está vivo que los amarillos siguen vivos y la buena república. A mí nunca me hizo una causa en la época de Macri por putearlo hablar de él yo lo voté pero lo puteaba porque respeto porque era el presidente pero las boludeces que hacía como esta de irse de viaje. Pero realmente presidente no tenemos libertad de expresión porque nos están midiendo con vara raza tenemos un parril y que sacó una ley pedorra metió en chupón ridícula subestimando a los jueces y el poder de los jueces una reforma de la justicia que es una payasada y que no es momento se la está haciendo para la patrona para la dueña y usted está en el medio quedando mal Alberto porque lo dice la gente en la calle es un relator de lo que hace Cristina por eso honestamente quería abrir este programa de hoy porque la gente me dijo ¿por qué lo nombra tanto Macri? porque necesita tener a quien pegarle porque si no se tiene que pegar solo delante del espejo porque ya pasó los nueve meses de gobierno y si se levanta a la mañana y se mira economía un desastre lo único que se les ocurrió es cobrarle más al que tiene más y ahora quieren quedarse con las compañías de teléfono porque descubrió que hay seis mil pibes que no tienen internet en el Cava así que ¿por qué no se queda con los matarifes? que hay muchos más de seis mil pibes que no comen o quédese con los colegios privados porque hay más de seis mil pibes que no estudian o quédese con todas las casas de ropa con Cossuco porque hay más de seis mil pibes que no se visten o quédese con Adidas porque hay muchos pibes que no tienen zapatillas a ver si me entienden Alberto no somos pelotudos no crean que somos pelotudos entonces cuando uno empieza a comparar dice la verdad que me tome este por pelotudo o este por pelotudo por lo menos a este le podía decir que me tomaba por pelotudo en cambio estos te inician una causa bueno entonces creo que no conviene nombrarlo tanto Macri porque me parece que los amarillos están abriendo los ojos y los amarillos que lo votaron a usted porque le creyeron a Viró están abriendo los ojos y los amarillos que lo votaron a usted porque creyeron en Maradel o en Moyano creyendo que Macri era gato y era la dictadura Macri basura están abriendo los ojos y creo que parece que tengo coronavirus porque veo amarillos por todos lados y hay gente que está diciendo lo mismo que decían con usted la verdad que yo pensé que era otra cosa y lo decían por Macri también yo pensé pero la otra cosa parece que le molesta mucho a usted ¿qué habrá hecho la otra cosa que hace que usted esté obsesionado Alberto?